Hola, buenos días, soy José Luis Sánchez, soy el director de Ocaña, de lo del paracaidismo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien. Perdona que te tute, porque a todos mis clientes... Claro, faltaba más, hombre, dime cosas. A todos mis clientes los tuteo y, bueno, pues quisiera... sé que vienes bastante por aquí. Sí. Sé que estás viniendo una y dos veces al mes y para nosotros es una confianza, digamos, y un protocolo de felicitación porque confías en nuestro producto, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues en primer lugar, darte las gracias como director y, en segundo lugar, pues saber un poquito, digamos, tu opinión, ¿qué te parece? ¿Qué mejoras podrías hacer o cómo lo estás pasando, digamos, con nuestros monitores, nuestras avionetas y tal? A ver, yo estoy contento, por eso voy tanto. Yo entiendo que hay muy buen ambiente en lo que es con los instructores y en general y yo estoy contento. Una pregunta, Juan, ¿tu ves aquí ya con la avioneta o no? ¿Es Black y ya no te entiendes? No. Sí, me refiero que la sensación esta que tienes al principio, porque tú ya has venido varias veces y, por supuesto, las sensaciones son completamente ya de avance, ¿no? Sí, sí. Nuestros alumnos cuando llegan pues siempre están un poco bloqueados, se pierden debajo, muchas veces se pierden la caída porque la caída no suele ser... No, 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 yo ya, o sea, yo cuando salto ya tengo, a ver, lo que es, lo que es el, la, ¿cómo se llama? La, ¿esto sensorial? La sensorial, sí, sí. El, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, sea lo que dices, si es la sensorial. Si la sobrecarga sensorial ya es mínima, prácticamente yo ya salto y... Lo disfrutas, ¿no? Lo disfruto, sí, sí, desde el primer momento. Pero de aquí, por supuesto, con la sensorial, ¿no? ¿Cómo? De aquí ya con la sensorial tú. Es que no, 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 no entiendo lo que me dices. Sí, cuando me has dicho que estás avanzando, es decir, que estás notando ya de que tú vas cogiendo, digamos, más confianza, porque esa es la parte más importante en el paracaidismo. Quiere decir que cuando se os tira al principio, como te he dicho antes, os perdéis muchas sensaciones que se recuperan luego con los saltos, ¿no? Sí. Por eso te decía que se pierde aquí ya cuando te tiro de, cuando tú sientes el aire. Pero ¿para aquí ya? ¿Qué significa para aquí ya? Sí, cuando tú ya, es decir, una vez que tú estás en la avioneta, y que ya te hemos dado las indicaciones con los monitores, que ya te ponen las gafas y que vas a tirarte, que siempre da aquí ya cuando tú te tiras. Sí, claro. ¿Y por qué? Pero, o estoy yo tonto o no te entiendo bien. O sea, yo en cuanto, ahora, yo ya no salto con monitor, yo salto... Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Sí, pero bueno, pero que me refiero que has saltado con monitor. Sí, sí. Pues yo te digo, ¿de aquí tú o no? ¿Daki tú? Sí. Es que no entiendo... Es que sí, ¿de aquí tú con el salto? No sé qué dices, no sé qué me estás diciendo con Daki tú. No, que es de aquí ya, que es de aquí ya, digo, tú, con el aire, en la avioneta. Mira, no te entiendo, de verdad. Espera, espera, espera un momentito. Carlos, Carlos, que se ajusten un poquito más los cinturones. Y ese paracaídas está roto, es decir, que no se... Ya, pero está roto, hijo, hay que coserlo. Ese dejarlo ahí que se lo tienen que llevar a Largetuchegui, donde lo cosen. Juan. Venga, va, ¿de qué va la coña? No, la coña no, que te voy a pasar un momentito con la persona monitora que te va a dar los próximos saltos. Venga, va, guay. Te la paso, espera. Juan Fran, es una broma de un departamento de tus confis, que te queremos un montón. No, no, mate, por favor. No. Y esto lo encontré gracioso. Juan e Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial y te hemos colocado un daquitú. Una bromita fresquita. Vale, vale, venga. Están despedidas, ¿no? Hasta luego. ¿Están despedidas o no? Sí, estáis despedidas. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao.